Os voy a contar una historia. La historia de mi familia, que comienza con mi padre, Emilio Moro, quien me enseñó el mimo y el cuidado por las viñas, y me descubrió los secretos del vino. La tierra siempre ha sido y será uno de nuestros mayores bienes. De ella nacimos y a ella le debemos nuestra historia. Un sendero con retos y con muchos éxitos. Una mirada hacia el horizonte sin límites, teniendo claro de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Nuestra historia comenzó a escribirse en 1891 y cada uno de nuestros vinos transmite en el alma del terroir, la más pura esencia de la rivela del duelo. Emilio Moro Entre parra y bata te criaste Tú te llamas Emilio Moro Qué gran vida no veaste Que cuando bebo me espero Ya aquí estoy yo pa' cantarte Yo nací para cantar Porque soy hijo de canto E esta es la pura verdad Porque lo lleno en la sangre Porque lo lleno en la sangre Yo nací para cantar Porque es oído del cante y está la pura verdad Porque lo lleno en la sangre, porque lo lleno en la sangre Somos una gran familia, somos el legado de una historia que continúa Somos Bodegas Emilio Moro Somos Bodegas Emilio Moro